Ni que rayen los platos Papá, cuesta hacer rap Me pregunto a mí mismo cómo voy a estar No me vomité porque no estás Puedo verte ahí en el cielo así que vídelas Ay, brora vídelas Tuviste que irte Hay fe en volver a verte Las estrellas no se apagan con la muerte Hermano cuéntame dónde estás Háblame, dime cómo estás Respóndame con quién estás Agárale a Jesucristo, con él te vas Palabras convertidas en lágrimas Vengo a cantarte con el corazón lleno de penas Tu sangre también corre por mis venas Aunque seas de otra madre, pero me mata la pena Triste decirte adiós Por dentro un gran dolor Dejaste un gran vacío Lo pienso y no me lo creo Siempre fuiste Estar palando Por siempre Estar palando Por siempre Por siempre Estar palando Por siempre Por siempre Por siempre Estar palando Por siempre No es un adiós bro Es un hasta luego Ya te has ido No es un juego En mi cola sabes que te llevo Que estés bien donde estés Adiós juego Has dejado a tu peña triste Les he visto como nunca les viste Los hombres no lloran mentiste Yo he llorado desde que te fuiste Tardar de una eternidad Como puedo asimilar Que tu voz no podré escuchar milagrimas En mi mente siempre Parece mentira Que en nuestra vida ya no estás Fuiste es algo más que amigo Ahora nos dejas y te vas Sobala Please go Yo se mi jala Muma Suena Womolumas Sopro Y donde estás Tu llevo una pena en el alma De ese gran dolor Sabría que ese día triste iba a llegar Es triste decirte adiós Por dentro un gran dolor Dejaste un gran vacío Lo pienso y no me lo creo Siempre fuiste Estar para el amor Por siempre Por siempre Por siempre Estar para el amor Por siempre Por siempre Por siempre Estar para el amor Por siempre Estar para el amor Cada vez que lo pienso me duele Quiero olvidarlo y no puedo Nadie sabe lo que tiene Hasta que ya no lo tiene Sentimiento que me suene Lastimar y me detiene Tus recuerdos me hacen pensar Cosas que no me convienen Bye homie Hoy nos veremos again Somos pasajeros Todos iremos en este tren Para tu gente Sigues vivo Fueron miles de emociones Siembraste ese amor Y crecieron estos corazones Ah uh uh Ma vi mi bombeo lo Mula fue de ti Estar para la sefo Vamos a seguir Para que va igual Things change Now you in a better place bro I's a good friend We can never let go Put you in my prayers I was hoping you could hear it No God with you Cos I feel it in my spirit Peace Para masiru o bizango Y I am noto Balsambo Que lengua Estar bala Que lengua No es una 10 Y no hasta luego Quiero pensar Que todo fue un juego Tony Mari se despide de ti Solo queda decirte bro Dar es sin peace Siempre fuiste Estar bala De las doscientos 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 Rest in peace